Hola a todos, soy Johnny y bienvenidos a un video más de TreatsR y a un episodio más de Pokémon Duel Así que hoy, gracias a este comentario, vamos a hablar de Aron, Leiron y Agron Y ustedes dirán, Johnny ya hiciste un episodio sobre Agron, sí, sí, lo sé, ya hice un episodio sobre Agron Y además ya hablé del balance, del rebalance que hubo con Agron Así que claramente hemos hablado ya de Agron bastantes veces Pero nunca hemos hablado de Aron y de Leiron y además nunca hemos hablado de ellos en conjunto En términos de evolutivos, vale la pena evolucionarnos, no, sí, tal vez Así que vamos a ver, uno a uno, así que vamos a empezar con Aron Que Aron no tiene ningún efecto, es una figura tipo, bueno, ultra, ultra común, qué sé, no común O uncommon, que se mueve dos, tiene tacleada de 20 Tiene Big Bite de 40, que lo que hace es que si el Pokémon oponente es tipo acero Sí, este Pokémon no toma ningún daño y el oponente no queda Así que básicamente si el oponente es tipo acero y sale esto, Aron no muere Y el otro oponente es este, no queda, a ver, que en un futuro gimnasio que incluya acero Aron puede ser una buena ficha en ese sentido Este, luego tiene Protect, que lo que hace es ganarle espera Que bueno, nada del otro mundo Y tiene un miss muy chiquitín, así que le aplaudo eso porque él puede llegar a tener cero de miss definitivamente Y ahí está Aron, nada del otro mundo, pero está ok, bueno, perdón que nos devolvemos un segundo Yo les subiría, a ver, Aron es un poco más difícil Porque no es tan claro, no tiene ningún número, el 40 puede ser como el más destacado, digamos Por el efecto que tiene de acero contra acero, pero es que es una cosa tan específica de acero contra acero Que cada cuanto ven ustedes Pokémon tipo acero en duel, no mucho Tal vez el Protect sería una mejor idea Y más porque el efecto este de Big Bite ya tiene mucha área, tiene 48 Que es la mitad en las ruletas de Pokémon duel Así que creo que podría ser una mejor idea en ese sentido Pero bueno, Leyron, Leyron, no tiene efecto, es común Eso yo nunca entenderé por qué, pero bueno Es común, sucede mucho con muchas evoluciones de en medio, la Stage 1 Que son comunes y la anterior es no común, pero en fin Es común, tiene 90 con Takedown, tiene 30 con Tacleada Tiene Protect, tiene un Miss de 4, el Protect y el Miss de 4 creo que son exactamente iguales Y tiene Harden, que Harden lo que hace es que si el ataque Perdón, si el oponente ataca con 60 o menos Este Pokémon no puede ser noqueado Así que está ok, este está un poco mejor la verdad Más porque tiene ese 90 que obviamente es muy presente Tiene el 30 que es un número que muchos tienen Tal vez yo le subiera el celular al 30 y al 90, si se pudiera subirle 2 Si no, yo creo que el 30 sería la opción 1 Porque 30 bastante se lo tienen, así que no sería mala idea Más porque, y ustedes dirán, muchas veces dicen ustedes ¿Por qué el ataque más débil? Porque si el ataque más fuerte ya es el ataque más fuerte Hay que darle cosas positivas al ataque menos bueno Al ataque más débil, no lo más débil porque tiene un 0 claramente Pero el ataque que hace daño, más débil Y si le damos ese extra que no solo le gana a los de 20 y a los de 10 Sino también a los de 30 Vamos a tener todo un rubro más de gente a la que le vamos a ganar No lo va a hacer el ataque más OP del mundo No, es lo mismo que con los de 51 Pero sí que nos va a dar una ventaja más Que va a tener este ataque que antes no tenía Y eso es importante Y el área, ahí sí que se lo daría toda 90 O Harden, no, la verdad es que Harden Es específicamente 60 o abajo Se lo daría toda 90, yo creo Sí, yo creo que con 90 me iría full en términos de niveles Con Leiron Y Aggron, vamos a ver a Aggron por encima un poco Y bueno, él obviamente es un Pokémon tipo, bueno Rareza X, se mueve solo un espacio Vamos a ver que él sí que tiene una habilidad Que se llama Territorial Esa palabra siempre me rea Territorialidad, ahí está Que lo que hacen básicamente es que Los oponentes no pueden pasar cerca de este Pokémon Lo que quiere decir es que si alguien llega a la par de él Tiene que quedarse a la par de él Y batallar contra él Ojo, tiene que batallar Muy bien Hola, Lucario Tiene que batallar contra él Lo que, si fuese, si fuese posible Eso sí, en caso de que hubiese alguna cosa específica Que le detuviera el ataque Pero tiene que batallar en caso de ser posible Así que bueno Tiene un Miss de 8 Que se, bueno, tiene dos Miss De hecho, tiene un Miss de 8 El otro creo que sí que es de 4 Tiene Heavy Slam Que lo que hace es que si el oponente tiene 3 de movimiento O más Ojo, porque la gente creo que dijo Oh, si tengo 4 de movimiento me salvé No, no, no 3 o más O sea, si su Pokémon naturalmente tuviera 4 O el de Oxys tuviera 4 O cosas así Este Pokémon no consigue ningún daño En el ataque al oponente Y el oponente no queda Similar a lo que hace Aaron Luego tiene Protect Que ese Protect sí que la espera Luego tiene Roar Que lo que hace es que el oponente no queda Un espacio hacia atrás Y además gana espera Y por último tiene Iron Tail de 120 Que es un área muy grande de 120 Está bastante decente, la verdad El 50 que él tenía Heavy Slam Sí, también tiene efecto Él tiene efecto casi que con todo De hecho está con el Protect en efecto Yo Personalmente A ver Aria a Iron Tail Nunca va a estar de más Es la realidad El Roar Tal vez para defenderse un poco De la vida en general Porque Tener tanto blanco Es un poco peligroso A veces Si llega alguien morado Y lo ataca a uno Y más porque Roar Tiene 2 estrellas moradas Este No estaría mal Subirle un poquito a Roar Para tener un poco más de seguridad Sobre este tipo de ataques Él se le huye al 50 Claramente 120 no lo tiene tantísima gente Como para que nos vaya a ser tan importante Por lo menos de ser la primera cosa La que subimos de CLV Yo creo que el 50 está más que claro Y el área Reitero Roar puede ser El 50 No sé si subírselo El 50 es Heavy Slam Que lo que hace es que A ver Depende contra quien esté peleando uno Porque si tenemos alguien Que usa muchas figuras de 3 Tal vez el Heavy Slam Nos puede venir muy bien Porque no nos van a matar Y vamos a matar al contrario Así que No viene mal Yo creo que esto ya si se moldaría Un poco a la estrategia Que tengan ustedes Si irse un poco más por Roar O irse un poco más por Heavy Slam O hay gente que yo sé que me va a decir No yo quiero irme por todo Por Iron Tail Porque todo es poder Y sin poder no funciona Así que En fin Si les gustó Recuerden like, comentar Y suscribirse Recuerden poner abajo en los comentarios A quien les gustaría ver El próximo episodio de estos Analizando algunas figuras O familia de figuras Ahora hablando de evolucionarlos Porque nos saltamos un poco ese paso No hay Aparte de las ventajas normales Porque sé que alguien me va a decir No, sí que hay ventajas Sí, sí Lo de subirme estrellas Y subirme ataques blancos Obviamente es una ventaja enorme Y tener 140 160 tendríamos al final No sé, no me acuerdo Con Aggron Es una brutalidad Es increíblemente bueno Y tendríamos Dos, cuatro estrellas ¿No? De color morado A ver A lo que quiero llegar Este Hay ventajas generales Pero creo yo Que lo que les costaría Evolucionar O sea, matar a alguien Para poder evolucionar Es un poco más grande Que el beneficio Que estamos consiguiendo Ya que Aggron Ya es muy fuerte De por sí Así que tal máximo Yo lo haría desde Leyron Porque No sé Aron No lo siento tan poderoso Como para poder ir a evolucionar A ver Podría hacerlo Sí, sí se puede Pero va a costar Y evidentemente va a costar Y va a costar más de lo normal Con otras figuras Así que yo No lo haría Pero bueno Están ustedes Si lo quieren hacer o no Y si tienen las figuras Así que nada Es todo por ahora Ahora sí Recuerden comentar abajo Con el que les gustaría ver Pokémon o familia de figuras Que les gustaría ver En el próximo episodio El que tenga más likes Es el que ganará Como el que vimos en este episodio Nos vemos en el próximo episodio Adiós Y bueno